Vamos a iniciar la coletiva con Uchinga y con Voivoda. Y comienza. Hablado de un partido físico, yo creo que San Lorenzo es un equipo muy compacto en sus líneas, principalmente a la hora de defender. Planteamos un partido donde la propuesta también era estar compactos, pelear, no en duelos individuales, sino en duelos colectivos. Y a partir de ahí encontrar los espacios que generalmente se encuentran en los últimos minutos del partido. En este caso pudimos plantear y ejecutar lo que habíamos hablado. Y bueno, es mérito también mucho y todo, diría, de los jugadores que pudieron llevar a cabo este plan de juego. Bueno, es importante siempre ganar en una cancha difícil como esta y ante un rival que está en un momento importante. Los goles siempre son importantes, pero creo que lo ideal siempre es ganar afuera y bueno, lo conseguimos. Después la diferencia de goles lo marcará al final de este grupo. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Recién decía que lo planteaste por el tema físico del partido. Si podés ampliar un poco más ese concepto, ¿qué veías? ¿Una diferencia en relación a San Lorenzo? No, no. Cuando hablo de un tema físico es que la intensidad de San Lorenzo en la parte defensiva es alta. Son agresivos, son intensos y nosotros teníamos que plantear un juego en esas condiciones también. Son diferentes rivales que estamos enfrentando, porque nosotros venimos a veces a jugarlos estadual, Copa Nordeste, hemos jugado Copa Libertadores que hemos quedado afuera y ya empezó el Brasilegrado. Entonces, todos los partidos se plantean según principalmente la idea nuestra y a partir de ahí mirar mucho lo que nos puede presentar el rival. Yo veía un San Lorenzo, un buen equipo, un equipo compacto, un equipo firme en la faceta defensiva, que aprovechaba muy bien las transiciones con jugadores individuales importantes y a partir de eso nosotros planificando, jugando fuera de casa también, y eso es una realidad. Somos un club que, esta es nuestra cuarta participación en torneos internacionales y este club necesita seguir recorriendo este camino y esta es una parte importante para poder hacerlo de esta forma. Acá Federico Miranda, preguntarle, ¿dónde estuvo la base fundamental para ganarlo? Porque usted hizo cambios también que fueron claves para quedarse con esta victoria. ¿Se puede decir también que encontró el resultado en base a los suplentes que iba manejando según los minutos que corría en el juego? Sí, nosotros, el fútbol yo creo que ha cambiado en estos, creo que después de la pandemia, con estos cinco cambios que se pueden realizar, yo no considero que haya titulares y suplentes, porque muchas veces con esta intensidad que se está jugando en el fútbol actual, con cinco cambios, se necesita un plantel donde los cambios se hacen muy importantes. Entonces nosotros, los chicos que entraron, los consideramos dentro del esquema titular, ya no hay 11 titulares, quizás haya 18 titulares. Y bueno, venimos también, es verdad, de una competencia que nosotros jugamos cada tres días y nuestros planteles tienen que ser amplios también. Y bueno, y si es amplio y a eso le agregamos jerarquía, podemos competir como lo hicimos hoy. Bien. Juan Pablo, acá en el fondo. Tony Arrigui para Tais Sports. Bueno, dentro de esta seguidilla de partidos que se ve que tienen todos, San Lorenzo la viene teniendo, y como vos explicás, fortaleza también en el fútbol brasileño. Vos hace un tiempito que ya estás en este equipo, manejándolo, dirigiéndolo, ¿qué sensación te deja el ganar de visitante en la Copa? Bueno. Sobre todo de cara a que me da la sensación, no sé, ¿qué pensás vos? Serían San Lorenzo y Fortaleza que son los favoritos. Sí, bueno, ganar de visitante siempre es importante. Fortaleza nunca había ganado en Brasil, en Argentina. Habíamos ganado en Chile, habíamos conseguido buenos resultados el año pasado en Copa Libertadores, pasando a esa segunda fase. Pero bueno, esto nos da esa confianza a todos para continuar por este camino. En cuanto a San Lorenzo y a la seguidilla de partidos, es verdad, San Lorenzo ahora también ha tenido que jugar cada tres días, y nosotros, bueno, desde febrero que ya empezamos, pero bueno, son la realidad en la que estamos, y nos gusta, y bueno, y hay que hacerle frente, y ahora viajamos, tenemos un partido importante por el Brasile Grau, y bueno, hay que utilizar y saber usar también a todos nuestros futbolistas, porque son ellos los que tienen que recuperarse para afrontar nuevamente un desafío en menos de 72 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para San Lorenzo TV. Me gustaría preguntarle, ¿cómo clasificaría usted el arbitraje de esta noche? Bueno, un arbitraje, yo creo que correcto, con algo lógico que haya equivocaciones por parte de personas que están dirigiendo, a veces se equivocó hacia nosotros y a veces hacia el rival, más no considero que haya influido en el resultado, y cuando no influye en el resultado, creo que es un arbitraje correcto. Encerramos la entrevista con Tinga y con el entrenador. Muchas gracias, profesor. Gracias, Tinga.